¡Gilito! ¡Negro! ¡Ya la carretera está llena! ¡Acaba de salir para la Habana! ¡Ale! ¡Mamá! ¡Me voy! ¡Tamales! ¡Pero! ¡Sigue el viaje! ¡Y tú, negra! ¡A la Pascote! 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 de entrega del azúcar y cómo están los caminos. Felizmente ya hemos logrado comenzar los trabajos de la vía férrea. A propósito, recuerde que ya se acerca a la línea del ferrocarril. Es cierto. Esperino, hay que sacar Negro del corte y llevarlo a trabajar en la línea. Ese gran invento no va a garantizar el transporte. Definitivamente. ¡Dale, venado! ¡Camina! ¡Dale, piá! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué está pasado? ¡Mamá! ¡Mi hijo! Un par de la carreta me dio y Sol me vendó. Ella me dijo que me huyera, pero yo solo, sin mi mamá no puedo. ¡Vamos! ¡Dejen de confinar! ¡A barracón los dos! ¡Ay, súmense! ¡Súmense! El niño está muy chiquito para el subviaje. ¿Chiquito? Te lo voy a mandar para el ferrocarril. ¿Ferrocarril? ¿Y eso qué? Es un buey de hierro que hará muchas carretas a la vez. ¡A barracón los dos! 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 ¡A barracón No, no. 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 No, no.